Se estima que pueda peligrar esa llegada, sobre todo si la Unión Europea empieza a preguntar para qué lo quieres, cosa que hasta ahora esos fondos europeos llegan a los países pero no se cuestionan. Al haber grandes diferencias ideológicas, pues puede retardarse cuando no frenarse esos fondos europeos que los necesita imperiosamente Italia, igual que el resto de los países europeos. Es otra manera de entender Europa, una manera de entender Europa a su manera de ver menos intervencionista, con mayor autonomía en temas que ellos consideran estratégicamente clave, en cuanto a tomar decisiones en busca de aliados, acuerdos internacionales sin tener que pasar por el resto de los países. Ya hay algunas naciones que se han decantado por este modo de proceder, sobre todo en el este de Europa. Entonces lo que está en peligro es el modelo de Europa que hasta ahora hemos estado trabajando en construir. No quiere decir que haya países que se estén planteando una reforma, un cambio de ese propio modelo.